Cataluña tiene ya servicios de inteligencia, tiene fuerzas especializadas en el tema, tiene su propio cuerpo de policía de hace ya mucho tiempo, que son los Mossos de Escuadra. Cataluña hace ya mucho tiempo que es lo que su gente ha votado que sea, un país independiente con su propia lengua, con su propia cultura, con su propia identidad, así que porque lo que se está haciendo aquí es un proceso de autodeterminación, no es conformar un gobierno autonómico. De muchas maneras, sobre todo hacer lo que nunca se ha hecho y decir lo que nunca se ha dicho, y decir que Cataluña es ya una república independiente a tenor del voto de la gente, y sobre todo la mejor manera posible esto, y sobre todo nosotros no vamos a hacer política parlamentaria al uso, vamos a intentar hacer humildemente política diplomática, política de buen veinacha, política de intentar explicar que Cataluña ya es otra cosa. La primera prioridad es defender la república catalana, a partir de ahí la segunda prioridad al mismo nivel es defender todas y votar a favor de todas aquellas medidas que estén a favor de los pueblos de España, nosotros seguro que nos entenderemos con Izquierda Unida, nos entenderemos con el Venegá, con Bildu, con otras fuerzas que están por un cambio, por una regeneración, incluso por una revolución.